Sé que eres bueno. Incluso eres muy bueno, ¿no? Pero no tan bueno. No vamos a andar con juegos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Ah? Sé lo que piensas. Estamos para cumplir nuestra misión, Tommy. Venme allá, tío. Habla claro, Tommy. A ver, lo que quiero decir es que... ¿Llevas aquí cuánto tiempo ya? Dos meses. Tres meses y seis días. Macho, eso es lo que digo. Me refiero justo a eso. Tres meses y seis días. Llevas sin ver a Jenny. Oh, Jenny. Jenny, te quiero. Jenny, quiero besarte. Oh, Jenny. Jenny, besame. Contacto. ¿Qué? A ver. Vamos allá. Hoxton, Hoxton. Alpha Margot 4. Elvis está en el edificio. Cambio. Aquí, Hoxton. El objetivo debería ir en un Land Cruiser negro con guardaespaldas. Confirman la presencia del objetivo. Cambio. Ha dicho negro. Es gris. No es él. Pero es un Land Cruiser, Mike. No. 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 Ahí pasa algo. Parece que van a celebrar algún tipo de ceremonia. El Land Cruiser se acerca. Cambio. El objetivo señalado es fallida, sí. 65 años. Confirme. Cambio. Objetivo. 10 en punto. 977 metros. 977. Listo. Podría haberse dejado barba desde que le fotografiaron. Sí, es él. Objetivo confirmado. Adelante. Es una boda. ¿Y qué? Repita. Cambio. ¿Y qué? Procedan y confirmen eliminación. Cambio. Dispara. Dispara. Alfa Margot 4. Confirme el impacto. Cambio. No lo tengo. Hoxden. El novio se ha interpuesto en la trayectoria. Esperamos órdenes, Cambio. Mike, no. Mike, no, Mike, no hagas ninguna tontería. Ya sabes a lo que hemos venido. Eliminen al objetivo. Cambio. Mike, supera esta crisis espiritual y cárgate a ese tío. Alfa Margot 4 a Hoxden. Es una boda. Me está pidiendo que mate al padre del novio y al novio. Por favor, confírmelo. Cambio. Alfa Margot 4. Hemos tardado 13 meses en localizar al objetivo. Sayid Asif. Por lo que sabemos, Asif no tiene hijos varones. El chico podría formar parte de la misma célula terrorista. No espere a tenerlo a tiro solo. Elimínelo y confirme. Cambio. Colega, los terroristas también se casan. Ni siquiera sabemos si es Sayid Asif. Llevaba un coche de otro color y tan lejos. No podemos confirmar su identidad. Dispara, Mike. Dispara de una puñetera vez, hombre. Confirme. Cambio. Dispara ya, joder, Mike. Hoxden, he perdido el objetivo. Alfa Margot 4, corto. No me jodas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Negativo! ¡Se ha roto el GPS! ¡Cambio! ¡Recíbidos! ¡Suscríbete! ¡Estamos buscando su nuevo... ¿Qué es esto? ¿Ya verás? Ay, 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 ay. Ay, 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 alfa marco 4, solicitamos extracción inmediata. Aumenta la intensidad de la tormenta de Avena, cambio. Nuevo lugar de extracción es una aldea a 100 kilómetros a lo oeste, entendido, cambio. Negativo, repita posición. Una aldea a 100 kilómetros a lo oeste, ¿de dónde cambio? Estupendo, Mike. Mike, cinco horas a pie. ¡El oeste! ¡Ya sabes que dónde está el oeste, Mike! ¿Sabes qué día es? ¿Es martes? No es un martes cualquiera, es el segundo martes de mes, así que mi hijo espera a mi llamada. Ya lo sé. No le he fallado nunca. ¿Y de qué habláis? ¿Qué años tiene? ¿Cuatro? En realidad, Mike, ha decidido que va a ser vegetariano. El otro día Ann estaba en casa haciendo limpieza. Miró hacia el jardín trasero y ahí estaba Jake dando vueltas murmurando. Y le dice, ¡eh, Jake! Jake, ¿qué estás haciendo? Y él se vuelve comiendo una hoja y dice, ¡no me llamo Jake! ¡Soy un brontosaurio! Tía, está como una cabra. Ya sé que será una chorrada, pero hace que me sienta mejor. Es increíble, ¿no? Antes creía que mi matrimonio era un gran, 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 un gran error, una maldición. Pero cuando llegó Jake, él lo cambió todo. Siempre estábamos peleándonos. Aún nos peleamos, pero tenemos ese hombrecito y pensamos dos veces lo que decimos. Mientras que antes perdíamos los estribos, decíamos tonterías. Días sin hablarnos y de repente Jake, no sé, nos metió en vereda. Oye, conozco esa cara. ¿En qué piensas? ¿Qué te ronda por la cabeza? ¿Quieres notarme algo? Vamos, no puedes guardártelo dentro, sea lo que sea, tienes que hablar. Es mejor sacarlo y quedarte tranquilo. ¿Vas a pedirle matrimonio a Jenny? ¿Es eso? Es... ¿Qué? Es complicado. Es un gran paso. Es complicado, claro. Este es... un pequeño paso para la humanidad. Pero es un gran salto para un hombre. Estás hecho un desastre, ¿lo sabías? A ver, ¿qué te pasa? Aquí, Hobsen. No detectamos guerrillas activas en vuestra zona, Alzamargot. Pero cuando pongan a salvo a su jefe, esos tíos podrían volver a buscar. El nuevo lugar de extracción está alejado de su guarida y de las tormentas de arena. No podemos llegar allí con los helicópteros y no hay vehículos terrestres para esta misión. Tenéis que atravesar el desierto. Las lunas alteran vuestra posición y la señal de radio no siempre os va a llegar. No podemos resistir, Marínez. No veo nada con tanta arena. Creo ver algo que se mueve. Podría ser gente del lugar. ¿Y qué hacen? Parece que... estén... cavando... en la arena. Oye, si eran verbeles, significa que vamos en la dirección correcta. a no ser que se tratara de un espejismo. No. sé que es impactante. Es un viejo truco verbel. Usan esos carteles para alejar a los enemigos de sus aldeas. Significa que estamos a punto de llegar. Yo creo que la aldea está tras esa duna. Al otro lado. Venga, vamos. En los cuarenta últimos años ha habido ocho mil conflictos por aquí y hay treinta millones de minas en esta zona. ¿Minas? Me encanta cuando te pones optimista, Mike. Está bien. Escúchame, Don Wikipedia. En el desierto te puedes encontrar de todo. Mira cómo está este cartel. A saber de dónde has salido y qué pone realmente. Mike, no seas paranoico. Que esto no te nuble el pensamiento. Estudio las opciones. Tenemos dos opciones. Porque somos unos afortunados. Dar media vuelta y morirnos de sed. Podemos llegar a esa aldea que está a una hora, Mike. Yo sé la opción que prefiero. ¿Sabes? El agua ni siquiera me gusta. Está muy sobrevalorada. No sabe a nada. Un sabroso. Granizado. Resquito. Eso sí, estaría bien. ¿Sabes? Lo suelo pedir de café. Pero creo que esta vez voy a elegir el de fresa. Gracias, tío. Está bien. Escucha, Mike. ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho del agua. Un par de gotas que cargan las pilas. Toma. Vamos, Mike. Vamos. Vamos, Mike. Vamos, Mike. Oye. Deja ya de pensar en ese cartel. Le das muchas vueltas. ¿Vale? No es que me sorprenda. José, tratándose de ti... A ver. Me gustaría que me explicaras una cosa. ¿Cómo es que un psicópata tan grande como tú no le importa pelearse con... ¿Cuántos eran? Creo que eran... ¿Cuatro? No, cinco. De los Rangers más corpulentos que nunca he visto. Y luego te veas encima por ver un cartel que vete a saber cuánto lleva volando por el desierto. Tengo una premonición. Hay una máquina de granjados en esa aldea de ahí. ¿Quién sabe? Puede... Tengo una premonición. 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Escúchame, tienes que calmarte, ¿me oyes? ¡Mike, Mike! ¡Mike, Mike! ¡Tienes que calmarte, joder! ¡No, Dios mío! ¡Me iré aquí, Alfa Amargo! ¡Ay, Mike! ¡Dios! ¡Joder, Dios! ¡Tommy, escúchame! ¡No puedo moverme, ¿vale? ¡Yo también he pisado una, ¿me oyes? ¡Dios mío, Mike! ¡Tommy! ¡Dios mío! ¡Tienes que calmarte, ¿vale? ¡No, por favor! ¡Hay que llegar a la aldea! ¡Por favor! ¡Si sigues así, no vamos a llegar nunca! ¡Sí, de acuerdo, a la aldea, sí! ¡Oye, vamos a llegar allí, de acuerdo! ¡Debes comprobar tu radio! ¡Sí! ¡Venga, que tú puedes! ¡Vale, sí que puedo! ¡Sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo! ¡Vamos, hago! ¡Vale, ya veo... ¡Veo mi mochila! ¡Eso es, Marina, vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡No, Mike! ¡Tienes que comprobar la radio, tío! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, solo! ¡Coge el botiquín! ¡Está en el bolsillo! ¡Tillo de arriba! ¡Vamos, tío, cógelo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Marine, búscalo! ¡Está bien, ya voy! ¡Eso es! ¡Saca el botiquín! ¡Sí, sí! ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eso es! ¡No, no, Tommy! ¡Necesitas! ¡Venga, tío! ¡Necesitas la morfina! ¡Ánimo, Marine! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Olvida el dolor! ¡Recuerda lo que aprendimos en la instrucción! ¡Tenemos que llegar a esa aldea! ¡Y tú! ¡Debes llamar a Jake, tío! ¿Qué? ¡Jake! ¡Eso es! ¡Jake! ¡Me está esperando, Mike! ¡Es martes, tío! ¡Sí! ¡Exacto, Marine! ¡Ahora, muévete! ¡Mike! ¡No lo mires, Tommy! ¡No tengo piernas! ¡No, Tommy! ¡No lo mires! ¡No tengo piernas! ¡Venga, tío! ¡No mires eso! ¡No lo mires! ¡Dios mío, Mike! ¡No tengo piernas! ¡Mike, no tengo piernas! ¡Eso es! ¡Está a tu lado! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahora coge tu mochila! ¡Necesitamos esa radio! ¡No, Tommy! ¡Con una tienes de sobra, tío! ¡No, Tommy! ¡Espera! ¡No, no! ¡Basta con una! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Necesito que me escuches atentamente! ¡Tienes que coger tu mochila! ¡Hay que comprobar la radio! ¿De acuerdo? ¡Vale! ¡Puedes alcanzarla! ¡Eso! ¡Coge la mochila! ¡Ya la tienes! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Buen trabajo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ya está! ¡La tengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien hecho, tío! ¡Te pondrás bien! ¡Ajá! ¡Alfa Margot 4! ¡Hombre herido! ¡Tommy, no te recibo, tío! ¡No te oigo en mi receptor! ¡Tienes que comprobar que esté activada! ¡Ah, Jake! ¡Un teléfono para llamar a mi... ¡A mi hijo! ¡Tommy, no te oigo en mi receptor, tío! ¡Tienes que comprobar que el walkie esté encendido! ¡Quiero un café! ¡Está bien! ¡Sigue conmigo! ¡No quiero que sea de fresa! ¡Mike! ¡Lio, qué estará pensando! Tranquilízate, Tommy. ¡Mike! ¡La aldea! ¡Quiero llegar a la aldea! ¡Seguro que es preciosa, Mike! ¡Va a ser preciosa! ¡No te preocupes, colega! Voy enseguida. Esta mina estará oxidada y no funcionará. ¡Enseguida voy! ¡No! ¡No, no! ¡Eso ni se te ocurra pensarlo, Mike! ¡Tengo que hacer algo! ¡No te atrevas a pensarlo! ¡Estás perdiendo demasiada sangre! ¿Qué se te ocurre? ¡No voy a dejar que te mueras así! Tommy, no. Oye, Mike, ¿quieres decirle a Jake que le quiero? No. Tommy, no. ¡Sigue conmigo a ti! ¡Tommy, no! ¡Sigue conmigo a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Cambio. Le recibo Hoxton. Gracias por ver el video. Cambio. Fallida, señor. Pero solicito apoyo. Cambio. No sé si es consciente de mi situación. Estoy con el pie izquierdo inmóvil sobre una maldita mina. Cambio. Afirmativo, Alfa Margot. Su situación está clara. Cambio. Cambio. Mi situación está clara. Cambio. Prepárese para indicar su posición cuando llegue el momento. Intentaremos contactar con usted por radio. Para asegurarnos de que sigue ahí. Cambio. 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 Con este panorama. Mi consejo personal, mi consejo personal, en caso de que no sea capaz de resistir mucho tiempo en el desierto por el motivo que sea, es que intente la maniobra su mano. La maniobra su mano, comandante. Cambio. La maniobra su mano, comandante. Sería el último recurso. Cavar una pequeña trinchera para no hacerse de la explosión. Si mantiene la suela de la bota pegada al suelo. Comandante. Llévate al pie de un lado. Comandante. Cambio. Los daños causados por la onda expansiva se limitarían a la perdida de habilidades causantes con altas posibilidades de sobrevivir. A la mierda la maniobra su mano. Unirador menudo. Ajá. Más, nueve. Una, nueve. Una, nueve. Gracias por ver el video. Gracias.